Foto, unsplash a las mujeres, les gusta saber si a su pareja le gusta o no tener intimidad con ellas, es una curiosidad que va ligada al miedo de que, si no están satisfechos contigo, entonces se buscarán a alguien más. Entonces creo que lo correcto no es buscar la satisfacción del otro sino buscar entre ambos las condiciones para que el placer se den partes iguales. Por ello, no está mal que te interese saber si tu pareja está satisfecha o no con su vida íntima, pero tampoco te eches la responsabilidad. Responsabilidad, foto, unsplash en todo caso, si tu chico hace alguna o todas estas cosas que a continuación te explicamos, entonces es hora de que se sienten a hablar para descubrir cuál es el problema. Te dice que no tiene ganas es raro que los hombres no tengan ganas, sin una buena razón. Si tu chico te saca la vuelta cuando le propones una noche de pasión y usa esta excusa, entonces hay algo que no está funcionando bien. Se brinca el jugueteo previo este o no insatisfecho con su vida sexual, los juegos previos son necesarios para que la experiencia sexual sea más significativa. Si tu pareja va directo al punto y deja de lado los besos y la exploración de los cuerpos, algo anda mal, se queja constantemente, no siento nada, así no, haz esto, son las frases de alguien que no está pensando en una experiencia sexual compartida sino en la satisfacción propia. Está claro que si el hace o hace esto no está completamente cómodo, leer más 10 posiciones sexuales para que el placer dure toda la noche recurre a la pornografía en realidad no hay nada de malo que lo haga, tampoco si tu lo haces, el problema llega cuando hay una sustitución de lo real por lo ficticio. ¿Quién puede preferir ver a otros hacer el amor en lugar de hacerlo uno mismo? Claramente alguien que no está satisfecho con su vida sexual, le has descubierto mensajes con otras mujeres y está buscando calor y pasión en los brazos de otra mujer, tu chico tiene problemas, no tú. Lo más recomendable es que se hable del asunto y se digan con honestidad cuál es el problema. Todos los problemas tienen una solución, no lo olviden, le cuesta trabajo llegar al orgasmo incluso si le cuesta trabajo sostener una erección, entonces puede ser que haya un problema con él que vaya más allá de su propio entendimiento. Muchos hombres que atraviesan por cuadros depresivos pierden el apetito sexual, también puede ser una señal de que padece alguna enfermedad de la que no está enterado. Un chequeo médico les dará la respuesta. Leer más, tu pareja es buena en la cama, podría serte infiel se duerme en cuanto termina. Diversos estudios han planteado que cuando después del sexo el hombre se da la vuelta y se duerme sin más, es porque no está tan comprometido emocionalmente. En este caso también podría deberse a que algo no está funcionando para él y no te lo ha dicho claramente. Recuerda que si tu pareja hace estas cosas es porque algo no está bien y es hora de hablar con claridad. No tengas miedo ni te eches la culpa, la intimidad es algo de dos pero la satisfacción es algo personal.